¿Por qué entra bien temprano a trabajar Chuy? Porque tiene agua. ¿Tiene agua por eso? Tiene agua en el lodo. Por eso. Porque el lodo se deja todo ahora. Y luego Minerva no quiere piscar de donde hay agua. ¿Eh? ¿No le gusta meterse al agua? ¿No? Le manda a la gente. Le manda nomas a ti, ¿verdad? Eso es Chuy, tenía que ser. ¿Me vas a encontrar al rato o qué? No, porque tú no me encuentras. Tú no me encuentras. Ahora sí te voy a encontrar. Sí, sí, sí. Sí, te voy a encontrar. Vaca bien bonito, Chuy. De siempre. Sí, pura fresa de calidad. Está bien chiquita. Sí. Chiquitita. Pura calidad. Está la bestia. Si es cierto, mira. Qué chido, mira. Vamos a ver por la siguiente. ¿Yo está escuchando? Sí. ¿Estás escuchando ahí? Corre, Chuy, corre, Chuy. ¿Qué? Corre, corre, es contrato. ¿Estamos escuchando? Sí.